hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV bien en esta ocasión vamos a presentar lo que es un control de acceso de la marca hit vision el modelo de este control de acceso bueno se puede decir así es el DSK-1T502 vamos a mostrarles el equipo es un equipo robusto de característica metálica para exterior el equipo se puede usar como interfón como interfón tiene tres formas de de accesar puede ser por contraseña puede ser por huella o puede ser por tarjetas TAC vale como ven es un equipo pues se ve robusto es un en la calidad de protección es IP55 y K09 es aluminio reforzado y bueno trae lo que es su cámara micrófono y por la parte de abajo el la bocina o el speaker y por la parte de atrás tenemos lo que es sus entradas a al cable RJ45 que este control de acceso pues es un control de acceso IP por eso trae su conector RJ45 que va en la parte de enfrente ahí está cuenta con una ranura micro SD aquí en la parte de si se alcanzan a ver si se alcanza a ver perfecto ya insertamos lo que es una memoria de 32 gigas soporta hasta 256 gigas traen sus cables terminales que es para para la alimentación a 12 volts sus cables para alarma perdón este es para los botones los electroimanes y chapas eléctricas y en el otro es para el Wigan conexión a Wigan y conexión a RS485 también trae un cable más para la conexión a entrada y salida de alarma perfecto bien pues en esta ocasión estamos presentando este control de acceso de la marca Heat Vision les repito el modelo es DSK 1T502 y sus derivaciones es para exterior y bueno se puede conectar a lo que es a monitores dependiendo a los monitores que se vayan a conectar hay muchos modelos ya sean light o su versión touch vale en la parte de atrás cuenta con su código QR el número de serie y el modelo y también cuenta con un botón un jumper de anti sabotaje vale esto se le puede montar prácticamente por aquí tenemos lo que es lo que es el arnés o se puede decir la parte metálica donde iría colocado lo que es nuestro control de acceso de esta manera quedaría sujeto a una parte donde nosotros podemos atornillarlo fijarlo y por la parte de abajo pues ponerle el tornillo de seguridad perfecto vamos a irnos a nuestra laptop que tenemos por acá vamos a conectarnos al SADP para activar nuestro control de acceso vale entonces seguimos perfecto amigos ya nos encontramos aquí con nuestra laptop vamos a iniciar entonces nuestro programa SADP para activar nuestro control de acceso perfecto pues ahora sí que en nuestra aplicación SADP va a aparecer todos los dispositivos que tengamos conectado dentro de la red y bueno pues aquí tenemos conectado lo que es nuestro control de acceso ¿no? el DSK 1 T 502 bien vamos a seleccionarlo y vamos a ponerle una contraseña vamos a ver la tenemos en minúscula perfecto ok vamos a ingresar nuestra contraseña y le vamos a dar en active con esto nuestro control de acceso de la marca HitVision pues quedará ya activado vamos a darle unos segundos y bueno perfecto ahora voy a seleccionar lo que es enable DHCP para que nuestro control de acceso pues tenga una dirección IP o escoja una dirección IP dentro del segmento de nuestra red local vale entonces seleccionamos habilitar DHCP le damos modificar y nuestro equipo va a reiniciarse y va a tomar una nueva dirección IP perfecto como podemos ver en la parte de de aquí ya nos aparece una dirección IP con terminación 0.21 vale entonces con esta dirección IP vamos a poder ingresar a nuestra página web server vale entonces vamos a irnos a la dirección IP que nos está marcando aquí y vamos a iniciar sesión con nuestro nombre de usuario y contraseña que activamos perfecto vamos a teclear el usuario siempre va a ser admin y la contraseña la que pusimos perfecto vamos a loguearnos ahí está perfecto nuevamente vamos a teclear perfecto con esto damos por bien servido que ya tenemos activado lo que es nuestro control de acceso DC a perdón DC K 1 T 502 bien vamos a explorar lo que es nuestra configuración local de nuestro punto de acceso vemos que aquí tiene el nombre acceso dice aquí acceso control dispositivo de control de acceso el nombre que emite por medio del bluetooth el lenguaje vamos a ver si podemos cambiarla a español vale y bueno que más dice la versión vamos a den guardar para que los cambios que apliquemos surjan efectos se va a reiniciar el nuestro dispositivo para que aplique los cambios bien perfecto por aquí nos dice que se está reiniciando vamos a esperar una vez más unos segundos más para que vuelva a su estado normal unos segunditos ahí está nuevamente nos mandó a la página de inicio vamos a teclear nuevamente usuario y contraseña y bueno pues ya estamos nuevamente dentro de nuestra configuración local perfecto ya pues se cambió al idioma español vamos a irnos a la segunda pestaña que dice configuración de tiempo horario vamos a seleccionar el menos seis y bueno estamos a 22 2 estamos a 00 con 17 minutos perfecto bien ya se aplicó los cambios bien vamos a irnos aquí en la parte de mantenimiento en la parte de mantenimiento vamos a encontrar lo que es reboot reiniciar restaurar parámetros por default y bueno aquí va a aparecer todos los para poder actualizar los controladores vale bien aquí nos aparece que hay que descargar un un software complemento para poder visualizar la cámara desde la web server no una vez que ya se descargue vamos a irnos a instalarla vamos a ejecutarla como administrador perfecto bien vamos a ir a la siguiente pestaña que tenemos por aquí que dice seguridad ahí está el modo de seguridad en http certificado vamos a la pestaña de user manager para poder agregar o modificar el usuario para poder visualizar el usuario cuántos usuarios están en línea y bueno que más en la opción de network vamos a poder visualizar lo que es la tarjeta de red ahí está está detectando automáticamente el puerto 80 el wifi si queremos conectar lo que es nuestro dispositivo durante el wifi pues vamos a buscar lo que es la señal wifi en este caso esta es la mía vamos a seleccionarla y le damos en agregar aquí nos va a aparecer bueno nos va a pedir la opción de el nombre de la red nuevamente y bueno pues aquí vamos a ponerle el tipo de contraseña una vez que ingresemos la contraseña y la vamos a ok y listo con esto ya quedaría activado o enrolado nuestro punto de acceso perdón nuestro control de acceso con la red wifi perfecto bien en la pestaña de avances o avanzado vamos a poder activar lo que es nuestro hi connect vamos a ponerle un código de verificación a nuestro control de acceso y bueno ya con esto quedaría ya activado nuestro control de acceso a la plataforma de hi connect bien así como pueden ver pues ya se encuentra en línea ya lo podemos agregar en nuestra aplicación de hi connect y bueno bien en la opción de audio y video vamos a encontrar lo que es la configuración a la cámara de modo my string o sub string dependiendo como podemos o queramos modificar los parámetros y bueno pues ahí está perfecto en la opción de audio vamos a poder modificar volumen de entrada o volumen de salida perfecto este es en my string lo mismo podemos hacer con substring perfecto ahora vamos a pestaña de imagen aquí le podemos dar brillo contraste saturación y bueno o podemos dejarlo en la forma de fábrica que más capture video y bueno todo esto se está grabando en nuestra memoria bien perfecto vamos a irnos a la pestaña de eventos aquí podemos crear un evento grabar audio dice aquí audio y video perfecto muy bien pues bien mis queridos amigos aquí tenemos lo que es la pantalla directamente de nuestro punto de acceso aquí está aquí nos vemos y bueno pues como vieron por ahí tiene el tamper de antisabotaje perfecto pues aquí directamente podemos lo que es aperturar nuestra puerta vamos a abrirla ok se escuchó y bueno tiene un segundo ahí para poder cerrarla vale perfecto la puerta está abierta muy bien hola 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 2 3 4 si adelante si me escuchan ahí está se escucha lo que se escucha se oye lo que se oye perfecto muy bien muy bien pues esto es todo lo que les quería mostrar mi queridos amigos de cómo configurar nuestro control de acceso nuestro video portero ip de la marca hit vision modelo dsk1t502 y bueno pues vamos a seguir haciendo algunos videos más para que ustedes vean cuál es el funcionamiento hasta aquí vamos a dejarle el video seguramente en el siguiente video pues vamos a ver cómo lo que es enrolar este dispositivo a nuestra aplicación e instalar este equipo en pues ahora sí que en en donde vaya a ser instalado ¿no? para que pues pues funcione correctamente ¿no? como debe de ser perfecto pues sin más que decir nos despedimos y nos vemos en un próximo video tutorial hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!